...que el bicarbonato de sodio y el vinagre combinados producen un pequeño gas. También nuestros conocimientos nos arrojaban que la función del extintor era con el gas que producía, aunque no sabíamos cómo se producía, teníamos una idea de cómo funcionaba. El resultado del experimento fue el esperado, ya que logramos entender bien cómo funciona un extintor. Y también logramos el propósito de este experimento, que era únicamente apagar la vela sin soplarle. Al hacerlo nosotros y elaborarlos en casa, funcionó correctamente, ya que cuando nosotros batimos bien la botella, el gas se salió por el popote y logró apagar la vela, como también logró apagar las velas pequeñas. Para concluir el reporte de este experimento realizado, se puede mencionar que el uso principal de un extintor es para evitar accidentes como incendios. En la antigüedad era muy acostumbrado que las fogatas se combinaran con ramas secas, zacate seco y se crearan incendios incontrolables. William pensó en esos accidentes y creó el primer extintor en 1813. Más tarde, nuevas generaciones fueron modernizando los modelos, fueron creando los más auténticos, más fáciles y portátiles de usar. Gracias. 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 Buenos días, queridos jurados invitados y a nuestra maestra Karina Almazán. Hoy les presentamos nuestro producto BioHouse. El propósito de este producto es hacer conciencia sobre el mal uso de los químicos que le damos a las personas y que eso afecta a las plantas y a los animales. Empezamos con la pregunta clave de nuestro producto. ¿Cuáles son los problemas de los insecticidas modernos de hoy en día? Los insecticidas están disponibles en muchas formas diferentes, las cuales incluyen polvos humectables, aerosoles, gases, gránulos, soluciones oleosas, concentrados, tratamientos de semillas, aerosoles líquidos a base de aceite, concentración de nebulización, líquidos de ultra bajo volumen y aerosoles de volumen ultra bajo. ¿Qué tipo de problema nos puede ocasionar en nuestra salud y medio ambiente? El contacto extendido con insecticidas puede producir indigestión, dolores de cabeza, vómitos, manchas en la piel, dolor en los ojos y ocasionar reacciones alérgicas en el ser humano. ¿Cómo podemos mejorar los insecticidas en hoy en día? Es buscando una alternativa más agradable con el medio ambiente, como lo puede ser un insecticida orgánico u otras alternativas menos dañinas para el medio ambiente. Es muy buena manera para minimizar también los riesgos que pueden traer los insecticidas al ser humano y así tener a salvo a nuestra familia. ¿Qué efectos positivos darían los plaguicidas hechos con ingredientes orgánicos? Los pesticidas orgánicos pueden ser relativamente no tóxicos o muy poco para la gente, pero estos pueden ser muy tóxicos a otros animales. Son herbicidas libres de químicos, así como pueden ser menos dañinos para tu propia salud. ¿Pueden llegar a tener toxicidad a pesar de ser orgánicos? Algunos pesticidas orgánicos son tan tóxicos o más tóxicos que muchos de los pesticidas sintéticos. Los pesticidas orgánicos tienen sitios de acción específicos como los pesticidas sintéticos. ¿Cuáles son los beneficios de los insecticidas orgánicos? Aunque este tipo de insecticidas suele actuar un poco más lento que los insecticidas químicos, pueden ofrecer los mismos resultados. Estos no son tóxicos y tampoco causan daño a las personas o animales. Y gracias a su composición natural, acción preventiva y su rápida degradación, pueden llegar a ser más selectivos con las plagas, lo que ayuda a evitar la aparición de enfermedades en las plantas y proteger de los depredadores naturales. Insecticida orgánico, materiales. Tiempo necesario, un día. Seis dientes de ajo, medio litro de agua, medio litro de alcohol blanco, jave o neutro, un recipiente pulverizador donde introducir el insecticida resultante de la mezcla en estos productos. Uno. ¿Cómo hacer insecticida casero? Pelamos los dientes de ajo y los picamos para que queden trozos pequeños. Se usa el ajo porque por naturaleza es insecticida fungicida y repelente. Dos. Mezclamos los productos. Vertemos en el recipiente el medio litro de alcohol blanco y añadimos los ajos, dejando reposar la mezcla durante un día. Con el alcohol blanco se consigue potencial aún más el poder insecticida del ajo. Tres. Deja reposar. Al día siguiente, añadimos el medio litro de agua y un chorrito de jabón neutro a la mezcla anterior. El jabón se emplea para que se adhiera a las hojas con mayor facilidad y permanezca más tiempo en ellas y el agua para facilitar la disolución de toda la mezcla y que ésta se pueda pulverizar. ¿Qué concluimos con este tema? Algunos de sus propósitos son combatir sus plagas y enfermedades y así asegurar sus inversiones, ya que si existen plagas pueden reducir demasiado su producción, pero si llegan a usar mucho puede ser malo el consumir ese alimento, ya que rebasan el límite máximo permitido. En nuestra opinión, sería mucho mejor para las personas, así como para la flora y la fauna, usar insecticidas orgánicos, ya que están hechos de cosas no tan desagradables para el medio ambiente. También son libres de químicos que pueden dañar tu salud, aunque también hay que tener cuidado con ellos porque a pesar de ser orgánicos, sigues siendo un plagicida. Y por todo esto, presentamos nuestro nuevo producto, Biohouse. ¿Nos liberamos nosotros mismos o nos rociamos a cada uno? ¿Cantado de tener que aguantar los típicos bichos en tu jardín? Ya no hagas caso a esas plagicidas o insecticidas que pueden llegar a marchitar o incluso dañar tus plantas. No te preocupes más, te presentamos Biohouse. Un increíble producto hecho de materiales 100% orgánicos a base de ingredientes naturales. El gran amigo de tus plantas. Conveniente para ti y tu huerto. Y recuerda que nos liberamos nosotros mismos o nos rociamos a cada uno. ¿Qué es el insecticida? Es orgánico. ¿De qué está hecho? Sí, está hecho con ajo, aceite, ajo, jampón, agua y jabón. Como pudimos observar, mi compañera hizo la muestra de cómo se usa el insecticida orgánico. Tiene una durabilidad en hacer efecto de dos a cuatro minutos dependiendo del insecto y de su tamaño. A continuación, mis compañeros les van a entregar una muestra y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el equipo número ocho. Reacción exotérmica. Buen día. Es un honor tenerlos aquí en esta Feria de Ciencias 2022. Nuestro equipo hizo el experimento sobre la reacción exotérmica. ¿Qué es la reacción exotérmica? Una reacción exotérmica es una reacción química que libera energía en forma de calor o de luz. Esto sucede porque la energía que contienen las moléculas de los rectantes es mayor que la energía que contienen las moléculas de los productos. Nuestra hipótesis es de que cuando la levadura y el peróxido se mezclan, hagan una reacción química que crea calor y libera oxígeno. El oxígeno liberado provoca que la espuma se expanda con rapidez y busque salir de la botella. Materiales, levadura, peróxido y detergente. Colorante del que más te guste. Para el volcán utilizamos plastilina y una botella de refresco de dos litros. Lo primero que vamos a hacer es hervir agua y luego echar la levadura. En lo que se esponja vamos a agregar peróxido. Gracias. 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 Luego agregamos cabo para platos. Salud. Gracias. Y ahora agregamos la levadura. Y esperamos el resultado. Mezclamos la mezcla. Esperamos un poco más de tiempo. Gracias. 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 La levadura hace que se acelere esta reacción exotérmica. Gracias por su atención. Gracias. 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 Vamos a continuar con el experimento número 9. Es el pegamento casero. Pegamento casero. Pegamento casero. Pegamento casero. El pegamento casero nos funciona como otra alternativa para adquirir pegamento. Como su nombre lo indica, se puede hacer con elementos y materiales que tenemos en la casa de nuestro hogar. El pegamento casero también nos sirve en esos momentos en los cuales no tenemos dinero para adquirir uno o cuando no queremos salir de casa. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia en los cuales es peligroso salir a la calle. Ahora le cederé el micrófono a mi compañero Uriel López, quien nos hablará acerca de la historia del pegamento. Muy bien. Ahora hablaremos del origen del pegamento. El popular pegamento superglue extremadamente estable fue inventado accidentalmente en 1942 por Harry Cooper, nacido en Newark, en Delaware, Estados Unidos. El 6 de marzo de 1919 empezó a trabajar como químico en la compañía Eastman Kodak en Nueva York. En la Seguridad Guerra Mundial trabajó con cianocrilatos buscando un material transparente adecuado para las miras plásticas de los fusiles y fue entonces cuando se topó con un material muy pegajoso, el cianocrilato de metilo, con el que era casi imposible de trabajar porque se adhería a todo. Muy bien. Ahora hablaremos para qué nos sirve el pegamento. El pegamento es un producto con la única función de pegar. Existen varios tipos de pegamento, algunos les podríamos llamar permanentes, pero no significa que no se puede despegar. Es más bien como si tardara más el pegamento. Los llamados pegamentos escolares se encuentran en cualquier papelería. Son fáciles de conseguir y son los más usados, pero no los mejores. Ahora les haré el micrófono a mi compañera Jimena Sainz. Se espera que se encuentre la manera de transformar alguno de los ingredientes de cocina más comunes en un pegamento, ya que los que compramos en la tienda contienen muchos químicos y están en un envase de plástico, un envase que contamina mucho el ambiente. Este pegamento es ecológico y barato. Además, una gran ventaja es que al ser casero puedes hacerlo a tu medida y la cantidad a la que tú necesites. Gracias. A continuación, le pasaré el micrófono a mi compañero Erick Gómez, que hablará sobre los pasos y los materiales para hacer el pegamento. Muchas gracias, Jimena. Yo soy el encargado de hacer el pegamento casero. Y los materiales para hacer este pegamento casero serían un sartén hondo, una cuchara, una liga, bicarbonato de sodio, leche descremada, vinagre y un chorro de leche. Bueno, nosotros ya tenemos aquí la mezcla hecha, pero para hacerla lo tenemos que hacer es calentar a fuego lento un chorro de agua, 25 mililitros de bicarbonato de sodio, 100 mililitros de leche y cuando ya se esté calentando tenemos que esperar a que se asiente. Nosotros ya tenemos hecha esta mezcla y lo que sigue por hacer es filtrarla y es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora tenemos que esperar a que el vinagre se vaya hacia la parte de abajo del filtro. No, no había un... Después de eso haremos una prueba del pegamento casero. Bueno... Erick, Erick. Erick, Erick. Uy, para... Agarra, escén, escén, escén. y así quedaría el pegamento casero este pegamento casero dura cierto tiempo porque como es hecho en casa pues no sabemos que materiales se usan exactamente para hacer el pegamento casero muchas gracias por su atención y esto sería todo de parte de nosotros muy bien esto está en pequeña escala lo del pegamento no le vaya bien, gracias pero cuando vengan los jurados ya empiezo buenos días jurado calificativo nos complace mostrar nuestro experimento que se titula el agua que sube los integrantes de nuestro equipo son Melisa Martínez, Grecia Narváez, Leslie González y su servidor Ángel Vite enseguida mostraremos y diremos los materiales y el procedimiento que se conlleva con este experimento los materiales serán agua, un plato hondo un vaso de vidrio una vela fósforo, su encendedor y opcionalmente colorante explicaré el procedimiento mientras mi compañero lo explica bien en primero llenaremos con agua el vaso el plato y después colocaremos la vela encima seguido de eso encenderemos la vela y pondremos el vaso encima de ella y esperaremos a que el agua suba que agarre más fuerza la plama ¿cuál es el objetivo? que la vela haga subir el agua que hay en el exterior para compresar la falta de oxígeno ¿por qué el agua sube? el agua sube por el cambio de temperatura dentro del vaso también se cambia la presión ¿qué pasó con el nivel del agua en el frasco cerrado? el nivel del agua disminuye en el frasco descubierto y permanece invariable en el frasco cubierto es posible que se observen pequeñas gotas en el interior de las paredes del frasco superficie de poliestileno hipótesis cuando no hay oxígeno suficiente en el aire se apaga y no hay más combustión si tapamos con un vaso una vela encendida al poco tiempo se apagará si además de la vela y el vaso agregamos agua sobre la superficie donde se posa la vela algo pasa más sorprendente el agua sube dentro del vaso investigación la vela cuando se enciende tiene lugar una reacción de combustión cera o parafina a partir de la ecuación química se enciende oxígeno los productos resultantes son dióxido de carbono vapor de agua y energía en forma de luz y calor esta reacción la estudiamos con más detalle hace un tiempo cuando hicimos una vela de mantequilla eso es todo por nuestra parte muchas gracias por su atención que tengan un excelente día buenos días mi equipo le tocó el experimento de la tita invisible a continuación mi equipo les explicará buenos días para empezar queremos decirles que pueden agarrar folletos para que vean cómo cómo va a ser nuestro tríptico si gustan agarrar uno pues sería muy nuestro tema es la tinta invisible ¿cómo ver la tinta invisible? para que la tinta invisible sea visible al ojo humano hay que ponerla sobre calor nuestra investigación fue con el vinagre que con el hemos escrito nuestro mensaje al suministrarle una cantidad de calor se oxida y dejar de ser invisible por lo que se hace su lectura sea posible se denomina tinta simpática o tinta invisible aquella que no se deja ver en el papel en el que se ha escrito hasta que se aplica reactivo conveniente calor o agentes químicos la oxidación es un fenómeno en el cual un elemento o un compuesto se une con el oxígeno aunque rigurosamente hablando la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula átomo o ión los materiales para hacer este experimento son vinagre o jugo de limón un pincel o un palillo una vela y una hoja blanca de preferencia de color el procedimiento para hacerlo es una hoja escribir la palabra con un pincel agarrar el vinagre para escribir una vez escrita la palabra tendremos que esperar a que se seque el vinagre en la hoja después podemos poner calor o fuego en la vela o encendedor esperamos con mucha paciencia que se vaya mostrando la palabra escrita el experimento de la tinta invisible es algo curioso porque escribes con vinagre una palabra que a simple vista no se puede ver pero después que le pones al fuego esta palabra se va haciendo visible a simple vista conclusión en base a nuestra hipótesis el resultado fue correcto gracias al calor que proporcionó la vela la palabra escrita con vinagre y se pudo leer al final el ácido cítrico es el responsable de hacer estas letras visibles que hemos escrito conviertan visibles cuando aplicamos una fuente de calor que provoca oxida en las moléculas a continuación una muestra de nuestro compañero Cristian Mata como pueden ver al poner vinagre encima de un papel y ponerlo sobre calor se podrá ver apreciar como el vinagre se va oxidando para dar forma a la letra que escribimos que es lo que va a hacer más desaparece la letra la letra Como pueden ver, la figurita que hizo nuestro compañero se hizo bien. Les entregaremos unos folletos para que vean cómo fue nuestro proceso. Buenos días, presentaremos nuestro experimento que lleva por nombre ¿Se puede tener fuego en tus manos? A continuación, mi compañero explicará nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que el spray es un gas inflamable, por lo tanto al agregarlo a la mezcla se quedará atrapado y tendremos lista nuestra mezcla de butano. Así también el agua por otra parte nos ayudará que cuando encendamos las burbujas que tendemos en nuestra mano, el calor se disipe por el agua y no llega a nuestra mano. Por lo tanto hay dos opciones, que ocurra la reacción química que estamos esperando o que no ocurra la reacción química y haya un posible accidente. A continuación mi compañero les explicará la investigación. Este experimento es posible gracias al principio de la combustión, ya que en este se ocupa un material oxidante y el oxígeno. Dicho de otra manera, el principio de combustión hace que el fuego genere energía calorífica y luminosa. En esta misma reacción se necesita el aire que tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Bueno, a continuación mi compañera va a explicar los pasos y los materiales. Para llevar a cabo este experimento, los materiales que ocupamos es spray para el cabello, jabón de trastes y dos recipientes con agua. El primer paso será mojar por precaución la mano de nuestro compañero que llevará a cabo el experimento. La siguiente es poner el jabón en el agua y el spray para empezar a hacer la espuma y que el spray se encierre en las burbujas. Les pedimos que por favor se pongan detrás de la línea por precaución de todos, por favor. Gracias. 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 A continuación, mi compañero le explicará nuestros resultados. Después de mojar nuestra mano y nuestro antebrazo como medida de seguridad y acercar suficientemente el encendedor para que se encendieran las burbujas sin ninguna quemadura, hemos visto que nuestro experimento ha sido un rotundo éxito. Gracias. A continuación, mi compañero le explicará la conclusión. Como conclusión, hemos recopilado ciertos datos y precauciones que se deben seguir para hacer este experimento. Número uno, es muy importante mojarse la mano, ya que si no, sí nos podríamos sufrir un accidente. Número dos, no mantener objetos cerca que puedan quemarse porque esto podría causar un incendio. Número tres, mantener a la mano objetos para apagar un incendio que podrían ser extintores, trapos húmedos, etcétera. Gracias. Muy bien. Gracias. Los alumnos de tercero B, tercero B de bueno, váyanse al salón, ya se terminó la clase. Tercero B al salón, por favor, vayan a tomar su siguiente clase. Nos quedamos con la Feria de Ciencias, equipo número 13, jabón orgánico. Hola, muy buenos días. Nosotros somos el grado de tercero D y nuestro experimento es el jabón orgánico. Decidimos realizar este experimento, ya que por la situación actual que estamos viviendo, que es la pandemia, tenemos que estar constantemente lavando nuestras manos. Y realizarlo es muy fácil, cuida del medio ambiente y es muy económico. Hipótesis. Los jabones orgánicos son hidratantes, nutritivos y relajantes. Su función principal es higienizar nuestra piel y dependiendo de sus ingredientes, puede incluso cuidar y mejorar el aspecto de la misma. Hacer jabones orgánicos es una tarea fácil y que puede ayudarnos a ahorrar dinero. Investigación. Los jabones orgánicos son 100% hechos de productos y extractos naturales, con propiedades que pueden brindar un valor mayor al cuidado de nuestra piel, hidratándola y cuidándola. En algunos casos puede ayudarnos en tratamientos de patología, patologías relacionadas con la piel. En este caso, nuestro jabón es a base de sosa cáustica. A continuación, mi compañera nos dirá los ingredientes para poder realizarlo. Los ingredientes para poder realizar este jabón orgánico son los siguientes. Agua destilada o agua hirviendo, que ya acá la tenemos previamente hervida. Aceite de cocina, ya sea vegetal o de olivo, cualquiera. Esencias, en este caso usamos la esencia de lavanda. También se pueden usar las hierbas aromáticas, que en este caso tenemos romero, epazote y estafeta. Colorantes vegetales, sal, sosa cáustica, aluminio, un recipiente de vidrio, toallas húmedas de papel, perdón. A continuación, un agitador, que en este caso es una cuchara y moldes de plástico. A continuación, mi compañera va a decir el procedimiento. Paso uno, poner el agua hirviendo en un envase de vidrio. Después agregar la sosa cáustica y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea. Paso número dos, la mezcla la debemos de poner a temperatura ambiente. Uno, lo que realizamos fue a baño maría. Después hay que seguir mezclando hasta que sea a temperatura ambiente. Paso número tres, agregar 200 mililitros de aceite. Las plantas o hierbas se agregan maceradas, las esencias y colorante. Paso número cuatro, agregar una cucharada de sal y mezclar durante cinco minutos. Paso número cinco, debemos verter la mezcla en los moldes y tapar con papel aluminio. Paso seis, por último, después de haberlos tapado, tenemos que dejarlos reposar en un lugar limpio, fresco y que no les pegue la luz del sol durante tres días. Después de esos tres días transcurridos, debemos dejarlos reposar por seis semanas para poder usarlos. ¿Y se recomienda que cuando se deja reposar, se recomienda que se nota donde? ¿Manda? Se recomienda que se dé la luz del sol. El resultado de este experimento fue que sale un jabón no tóxico ni contaminante para la piel, 100% orgánico, ya que cumple su función de manera eficaz. Hay que tener en cuenta que la sosa cáustica es una sustancia química de grado técnico compuesto por sodio, hidrógeno y oxígeno, también conocido como hidróxido de sodio o hidróxido sódico. En conclusión, el jabón es una sal obtenida a partir de una reacción entre una base alcalina y un ácido. El proceso de saponificación transforma la grasa en jabón y requiere de la disolución de la sosa cáustica en agua. Por su atención, muchas gracias. Y ahora a continuación les daremos unos jabones para que se lleven a sus casas y los utilicen después de seis semanas. Muy bien, al equipo del jabón orgánico, muchas gracias. Pasamos con el equipo del huevo saltarín. Buenos días, nosotros somos del grupo de Tercero E y venimos a presentar el experimento huevo saltarín. Para los materiales solo va a ser vinagre blanco, un huevo normal, un recipiente transparente para poder ver el proceso y una linterna como un extra. El experimento consiste en hacer que el huevo se haga saltarín con solo meterlo en vinagre. Pensamos que a lo mejor no se logre el resultado esperado, ya que es cáscara. Pero por otra parte puede que sí, porque el vinagre es un poco fuerte y el huevo estará ahí adentro por dos días o más. Lo que le ocurrirá al huevo es ciencia y es que al meter el huevo en vinagre, se produce una reacción química llamada ósmosis, que hace que se disuelva la cáscara del huevo, haciendo que entre en contacto con la clara, ya que por el otro lado el ácido acético del vinagre desnaturaliza parte de la cáscara, haciendo que la superficie quede gruesa y gomosa. Ya que el ácido acético del vinagre desnaturaliza parte de la clara, esto es lo que permite que el huevo se vuelva blando y no se rompa al tirarse suelo. Existen tres posibles medios acosos separados por una membrana semipermeable. Medio hipotónico, la concentración de soluto es menor respecto a la solución contigua. Medio hipertónico, la concentración de soluto es mayor respecto a la solución contigua. Medio isotónico, cuando ambas soluciones tienen la misma concentración. ¿Cómo se produce la osmosis? A la presión que ejerce el solvente sobre la cara de la membrana, donde hay menor concentración, hacia el compartimiento de mayor concentración, se le denomina presión osmótica. Siguiendo con la terminología anterior, la presión que se produce en el lado de la membrana, del medio hipotónico, hacia el hipertónico, es la presión osmótica. Una vez aclarado lo que es la osmosis y cómo funciona, si dejas el huevo en el vinagre por varios días, el huevo crece más y más. ¿Qué es la osmosis? La osmosis es el pasaje de un solvente para el interior de una solución hecha de ese mismo solvente, a través de una membrana semipermeable. La osmosis también es una propiedad coligativa de la solución, pues depende del número de partículas disueltas. La membrana semipermeable es selectiva, o sea, deja pasar el solvente, pero no deja pasar el soluto. De extra, tenemos de cómo lucía el huevo a la primera semana, con tres días de estar en un vaso con el vinagre. Se puede observar cómo el huevo ya va teniendo un aspecto más baboso, incluso se puede ver un poco más duro, con un color amarillo y una telita blanca a su alrededor. Y como otro extra, el huevo al perder su cáscara se vuelve traslucido, lo cual quiere decir que deja pasar la luz a través de él, dándole una apariencia a un bombillo de luz. Bueno, aquí se puede observar que el huevo está lleno de burbujas que son puro dióxido de carbono, además de que se ve que flota en el vinagre. Aquí está el huevo ya listo, saltarín, y pues bajo la luz de la linterna, hace este bonito efecto de luz. Y bueno, unas bases del huevo en cinco días, en el primero y el segundo, pues no nota mucho cambio, solo que se llena de burbujas y flota. El día tres, pues ya flota más, crece un poco, tiene más burbujas y espuma en la superficie. Así que es alcohol y el huevo nada más. Nomás al vinagre, nomás al vinagre. Sí, en el día cuatro ya crece más, pierde cáscara con más espuma. Y ya para el día cinco ya está listo. Y bueno, pues con esto aprendemos que el vinagre tiene ciertas propiedades muy importantes que afectan la cáscara del huevo. Y pues eso fue todo. Gracias. Muy bien, equipo, que tuve el experimento del huevo saltarín. ¿Qué es la combustión? Equipo número quince. Buen día, mi nombre es Adriana Lisbeth García Contreras y mi equipo yo presentaremos el experimento El humo que desaparece, en el cual el principio químico es la combustión. Nuestra pregunta a responder es, ¿qué es la combustión? Y ahora mi compañera dirá los materiales para el experimento. Los materiales son, un frasco de vidrio con tapa, cerillos o encendedor, una cuchara, alcohol, una hoja de papel y un trozo de papel higiénico. El procedimiento es, tomar el papel higiénico y hacer un rollito de tamaño pequeño, lo mismo con el papel de máquina. Nosotros ya lo tenemos listo para no alargar más el procedimiento. Paso dos, encender la punta del rollito de papel de máquina e introducirlo en el frasco hasta que este se llene de humo. Usamos las manos para que este mismo no se salga. La hipótesis es que al encender fuego se producirá una reacción química entre el etanol y el oxígeno, lo que produce la combustión. Al ser muy caliente, puede hacer explotar o agrietar el recipiente. El fuego invisible que se generará es por la presencia de dos compuestos, el alcohol listopropílico y el etanol. La combustión, digamos, generará unas llamas que si bien no son literalmente invisibles, son difíciles de ver apenas los del día, las cuales son de un tono azul claro. Paso tres, vertir tres cucharadas de alcohol. Agitamos la botella. Paso cuatro, encender la punta del rollito de papel higiénico y poco a poco introducir en el frasco. Les dejo con mi compañera Mariana, quien les dirá el resultado y la conclusión. Resultados. Si sucede… No, perdón. El resultado es que sucedió lo que esperábamos, de acuerdo a la hipótesis. Si sucede a la combustión, al igual pudo haberse explotado o agrietado al recipiente. Sin embargo, en este caso no se agrietó y no explotó, porque no llegó a la temperatura para que sucediera. Conclusión. La conclusión de este experimento es que al agitar la botella, parte del etanol líquido se convierte en vapor dentro de ella. El fósforo provoca el calor necesario para que el etanol sufra una combustión, generando dióxido de carbono y agua, así consumiéndose rápidamente. En pocas palabras, quiere decir que al momento de que el fuego entra en contacto con el alcohol y el humo, al instante produce una llama y todo se consume. Esto es el resultado de la combustión. Gracias por su atención prestada. Muchas felicidades al equipo de el fuego que desaparece, el humo que desaparece. Bien, pasamos con el equipo de pasta de dientes de elefante, equipo 16. Buen día compañeros, el día de hoy voy a presentar pasta de elefante con mi equipo. ¿Qué es la pasta de elefante? Es un popular experimento de química básica, se denomina dentrífico de elefante, pasta de dientes de elefante o elefante o volcán de espuma a gran cantidad, que se produce por la acción de la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno en un medio jabonoso. Además, tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos sobre reacciones químicas de los procesos Redox, comprobar e interpretar las condiciones de las reacciones exotérmicas. En la hipótesis, mis compañeros y yo deducimos que sucedería una explosión de colores como si aplastáramos una pasta de dientes. Información. Tal vez si te hablan del peróxido de hidrógeno, no sepas que es un elemento que muy probablemente tienes en el botellín de tu casa. La composición de líquido que elimina las bacterias está formada a partir de los átomos de hidrógeno y oxígeno. Cuando el peróxido de hidrógeno se descompone, sus elementos se desagrupan. Para evitar que las burbujas desaparezcan, añadimos el jabón de platos para lavar los trastes. ¿Qué sucede? El resultado es como si hubieses apretado un tubo gigante de pasta de dientes y saliera tanta que pudieras lavar los dientes de un elefante con ella. Los materiales que utilizamos para este experimento fue una botella de plástico de refresco vacía, levadura seca, agua ni muy fría ni muy caliente, jabón para lavar platos, agua oxigenada en una concentración del 3%, gafas de plástico, una bandeja grande, colorante de alimentos líquidos, una taza medidora. En el paso uno, lo único que hicimos fue colocar ese recipiente arriba de la caja. En el paso dos, fue colocar una taza, media taza de agua oxigenada adentro del recipiente. En el paso tres, añadimos jabón para lavar platos y da vueltas a la botella suavemente hasta que se mezcle el producto. En el paso cuatro, pusimos un poco de colorante alimenticio líquido y volvimos a girar espacio. En el paso cinco, en un recipiente, pusimos una cucharada de levadura en polvo y tres de agua tibia y mezclada bien. Paso seis y final, echamos levadura dentro de la botella y nos podemos retirar para observar la reacción química que experimento se produce. Gracias. 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 Muchas felicidades del equipo de pasta de dientes de elefante. Continuamos con el experimento del lanzacohetes. Les vamos a pedir, por favor, a los que están viendo el experimento, que se hagan más para atrás, por favor, porque salta un poquito de la sustancia. Córranse, por favor, atrás de la línea de precaución. Hay una línea en el piso que dice precaución. Detrás de la línea, si son tan amables. Detrás de la línea, detrás de la línea. no queremos que vayan a ser manchados o golpeados por el carro. Atrás de la línea. Empezamos, equipo. Buenos días, honorable miembro del jurado. Mi nombre es Axel Antonio Vega Vallejos y vengo a hablarles sobre el experimento lanzacohetes. La gran pregunta es cómo hacer un lanzacohetes de vinagre. En este experimento vamos a poder realizar la experimentación de la segunda ley de Newton, en la cual vamos a simular cómo fluye un cohete. Como combustible vamos a usar una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio. Nuestra hipótesis es que al momento de combinar el vinagre con bicarbonato de sodio reacciona con este, lo cual provoca que la botella salga disparada por la presión que genera. A continuación mi compañero dará una mostración del cohete. Para realizar este cohete, fueron necesarios los materiales, una botella, un corcho, agua y vinagre. El procedimiento es, introducimos una cucharada de bicarbonato, lo envolvemos, introducimos en la botella el bicarbonato, seguimos de esto, vertimos un vaso de agua y otro de vinagre dentro de la botella, la tapamos con el corcho muy deprisa, agitamos y corremos. En el piso, en el piso, en el piso. En el piso, en el piso, en el piso, en el piso. En el piso, en el piso. En el piso, en el piso, en el piso. Sí. Ahí ya me hicieron. ¿Ya van a terminar? Voy a terminar. ¿Y luego si por su tiempo? Sí, sí, sí. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Ok, gracias al equipo de lanzacohetes. Pasamos, pasamos con los tres últimos equipos, este es el tema de los cristales de sulfato de cobre. Hola, buenos días, el día de hoy presentaremos nuestro experimento llamado cristales de sulfato de cobre, que nuestro objetivo es saber cuánto puede llegar a crecer un cristal. Brianna, ¿por qué crecen los cristales de sulfato de cobre? El crecimiento de un cristal ocurre como consecuencia de dos fenómenos físicos. El primero es la nucleación, donde las partículas se agrupan siguiendo cierta simetría. El segundo es el crecimiento de los núcleos, donde uno de los componentes se separa de la solución líquida, transfiriéndose a la fase sólida. Rosa, ¿cómo se hacen los cristales de sulfato de cobre? El sulfato de cobre, al ser calentado por encima de los 100 grados, se volverá color claro, ya que se pierden las moléculas de hidratación. Con este vamos a provocar la cristalización de sulfato de cobre a partir de una disolución sobresaturada, para poder observar la morfología de los cristales. Alondra, ¿me podrías decir cuáles son los materiales para realizar este experimento? Lo que necesitaremos es sulfato de cobre, agua destilada, un recipiente pequeño de plástico, una liga y una servilleta, un hilo y una roca. ¿Cuál es el procedimiento que realizaremos para este procedimiento? Primero, pesamos 40 gramos de sulfato de cobre y lo introducimos en el recipiente de plástico. Después, llevamos 100 mililitros de agua destilada de ebullición y volcamos en el recipiente con cuidado. Agitamos bien hasta que los 40 gramos de sulfato de cobre se disuelvan. Posteriormente, se amarra la roca con el hilo a un lápiz para que se sostenga y esto para que los cristales se puedan pegar cuando crezcan. En este caso, como pusimos el experimento afuera, lo tapamos para que no se contamine de suciedad. Ya después, solo observamos los cambios que pueden suceder en los cristales. Este es un cambio químico que pudimos observar al transcurrir de los días. En este caso, hicimos hasta el número 10. Aquí podemos observar cómo cada día el agua va disminuyendo y su consistencia se está haciendo más sólida poco a poco. ¿Qué es el cambio químico? ¿Cuál fue el método que utilizaron? Fue la cristalización. Es lo que estudia las propiedades de los sólidos cristalinos para poder descubrir su estructura interna o atómica. Sus diversas formas, su división en clases y sus sistemas. Muchas gracias por su atención. Damos por finalizado este experimento. Aquí podemos ver cuánto han crecido los cristales. Esto es el más grande que ha podido crecer a lo largo de 10 días. Es el más grande que ha podido crecer a lo largo de 10 días. Muchas gracias al equipo de cristales de sulfato de cobre. Muy bien, su experimento. Vámonos con el equipo número 19. Es el equipo que trae el tema de colores a la carta. Vamos a concentrarnos acá. Colores a la carta. Buenas tardes, jurado, maestros y compañeros presentes. Nosotros expondremos el experimento de colores a la carta. Nosotros nos especificamos en investigar cómo podemos combinar el color de las flores naturales. A continuación, unos pequeños conceptos. La capilaridad. La capilaridad es la propiedad que tiene un líquido de ascender o bajar entre las proximidades de un sólido. Que el agua pueda hacer esto se debe a sus propiedades de cohesión y adhesión. En esta situación, el sólido ya antes mencionado es el tallo de la flor y el líquido es la mezcla que existe entre el colorante y el agua. A continuación, mi compañera dará explicación del siguiente concepto. La transpiración vegetal es la pérdida de agua mediante los tubos capirales o también puede salir por los pétalos de la flor. El agua asciende por todo el tallo hasta llegar y teñirlos. Los materiales son un vaso de vidrio, agua, una flor, tijeras y colorantes. Iremos agregando el agua poco a poco. Pondremos unas gotas de colorante de diferentes para llegar a una mezcla de colores. Después disolvemos para cambiar el color. Recortamos el tallo de manera diagonal para que el agua sea mejor absorbida. Colocamos la flor dentro del vaso y así se realizaría nuestro experimento. Como vemos aquí, tenemos flores de distintos días. Como vemos en el primer día, la flor, como el colorante es más oscuro, tiende a marchitarse más rápido, sin embargo, ya vemos que tiene poca coloración. En el día 3, la coloración ya es más marcada, ya que ya lleva más días y el color como es verde, se marca más. En el día 4, el día 4 ya se ve como ya está bien teñida la flor del color naranja. Esto se debe a que el agua ya descendió hasta los pétalos. Después, en el día 5, ya se ve un poquito más marchitada porque ya duró muchos días dentro del vaso con agua, con colorante. Sin embargo, ya se ve más marcado el color. Gracias por la atención prestada. Gracias. Felicidades al equipo 19 de Colores a la Carta. Y vamos a pasar con el último equipo, el equipo número 20 y que tiene su experimento llamado Espuma de Fuego. Les voy a pedir a los espectadores, al público que se aleje, por favor, porque van a manejar fuego y no queremos algún accidente. Entonces, por favor, aléjense de los expositores, aléjense un poquito más. Vamos a abrir el círculo, abrimos el círculo un poquito más para que puedan exponer sus compañeras y no pase algún accidente. Buenas tardes, nosotros somos del Grupo Tercero L y les vamos a presentar el experimento de Espuma de Fuego. Este consiste en crear una combustión con solo sacar un encendedor y acercarlo a las burbujas que contienen gas butano. La combustión se obtiene debido a que el spray es un gas inflamable. Entonces, al hacer contacto del gas butano con las burbujas y acercar un encendedor, este provoca que se enciendan llamas. Los materiales son jabón líquido, spray para el cabello, un encendedor y un popote y dos recipientes con agua. Primero se echa el jabón en agua y con ayuda de un popote los vamos a mezclar. Después se echa el spray y haremos las burbujas con el popote. Antes de agarrar la burbuja se tiene que crear una capa protectora la cual va a servir como un aislante, ya que el agua tiene una capacidad calorífica que va a permitir que la persona no sienta en sus manos el calor del fuego. Muy bien. Gracias. Gracias. La sustancia que se obtiene de esta combustión es el dióxido de carbono. Muchas gracias por su atención. Gracias.